... Pero se puede venir más guapa como ella es, una reina... ...es el que pasa... Yo esto no me lo pierdo, yo esto no me lo pierdo... Yo de verdad... Bueno, querías ayudarnos a presentarla? Yo quiero decirte una cosa... Ahí la tienes... Yo quiero decirte una cosa, y la verdad que estoy nervioso, ¿no? Porque es que te... Tú nervioso... Te admiro tanto... Sí, verdad... Y te aprecio tanto que ante ti me doy cuenta... Yo estoy... Hoy estoy encantada porque es que... Es la primera vez... Que la conozco desde chiquitita... Es la primera vez que ella me presenta... Y para mí es una cosa tan grata y tan linda que de verdad... No, no sé, estoy emocionado, de verdad que sí... Aquí no te digo nada, sino que eres más guapo que en la televisión... Con eso te lo digo todo... Pues ya ven ustedes, señoras y señores, esto... Casi, casi llega a su fin... Pero yo creo que lo importante... Es que Lola demuestre su talento encima del escenario... Prepárense... Con todos ustedes... ¡Lola Flores! ¡Lola, flores! ¡Gracias! para brindar por tu muerte, porque es la única forma que puede mi alma dejar de quererte. Alce mi copa de vino para brindar por tu ausencia, para pedirle a mi sino no volver a verte más por mi camino, contigo solo el sufrimiento conocí y felicidad nunca compartí y desde entonces yo de ti me enamoré pues llegué a creer en la mentira de tu amor. Alce mi copa de vino para brindar por tu muerte, porque es la única forma que puede mi alma dejar de quererte. Contigo solo el sufrimiento conocí y felicidad nunca compartí y desde entonces yo de ti me enamoré, pues llegué a creer en la mentira de tu amor. Alce mi copa de vino para brindar por tu muerte, porque es la única forma que puede mi alma dejar de quererte. Ay, de quererte, de quererte. Cuatro, 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 cu dla GODES DE END 어셔